En el barrio Los muchachos van llegando de los grupos musicales Alegre con sus cantares para que sigan bailando En el barrio Va llegando gente para hacer ambiente Llega Che María y José Vicente Termina una orquesta, otra está tirando Y la gente aplaude y grita porque está gozando Termina una orquesta, otra está tirando Y la gente aplaude y grita porque está gozando En el barrio hay, pero tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval Ay, al carnaval de Caracas Yo me voy a jugar allá, otra vez En el barrio hay, tres días de carnaval Ay, que yo me voy a Aruba, voy a Curazao Voy a ver al club al carnaval para que lo goces tú En el barrio hay, tres días de carnaval Ahí va a Aruba, en Barranquilla, en Barranquilla Y en Cartagena, en Colombia, en Vera En el barrio hay, tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval ¡Vaya! En el barrio hay, tres días de carnaval Pero qué alegres de carnaval en mi barrio, caballero En el barrio hay, tres días de carnaval 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 Ay, ven a gozar con la salsa que tiene mi vacío En el barrio hay, tres días de carnaval Ahí me voy a Aruba Ya me voy a Aruba y a Curaçao Para gozar con crus carnaval Ya lo voy a ver En el barrio hay, tres días de carnaval En el barrio hay, tres días de carnaval Canaval, canaval, canaval ¡Tres días de carnaval! En el barrio hay, tres días de carnaval ¡Tres días de carnaval ¡Tres días de carnaval! En el barrio hay, hay carnavales, 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 que alegres, que alegres En el barrio hay, tres días de carnavales, que alegres, 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 que